Para un político de hoy en día, pues está bien formado, es como si fuese un coche con todos los extras. Al final yo lo veo así, es un coche, un modelo de coche con todos los extras. ¿Que no hace falta mucha potencia? No, muchas veces no hace falta mucha potencia. Con ir en una primera velocidad, pero teniendo más para poder cambiar, pues suave, 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 y con buena letra, pues para adelante. Si tú puedes servir al pueblo dando lo mejor que tienes y realmente sacando lo mejor de lo tuyo y ofreciéndote a este país pequeño pero nuestro, entonces dices, ole, hay que seguir y hay que dar más todavía, más de lo que se puede. Este chaval, si en vez de ahora, hubiese nacido hace unos cuantos años atrás, le vemos tranquilamente de Gudari, hay luchando ante las injusticias de cualquier manera. Tal y como está la moda de los políticos de ahora, que todo el mundo habla de que, en este caso, Unae, ¿no?, que pertenece a un partido político en el que le puedan denominar como casta, como no sé qué, esta gente no sabe de lo que habla. Me hubiese gustado el de que estuviese sentado al lado mío, y ahí donde me mueva yo, que se mueva él, porque ahí sí que hubiésemos hecho un tándem de que realmente es increíble. Eso es lo único de menos que he hecho de él, de que haya cogido su camino y que realmente en ese camino suyo esté ofreciendo todo lo que él sabe a un pueblo, que al final es eso, o sea que está haciendo eso. Y yo echo de menos eso, el que realmente me quedé solo, por decir una cosa, pues igual bastantes años atrás y no pudiéndole todavía haberlo utilizado un poco más, porque yo te digo que tiene unas cualidades que aún mucha gente que esté alrededor de él todavía las desconoce.